Muy buenos días, magiqueritos. Bienvenidos al noticiero semanal de Magic. Y empezamos con un notición, porque resulta que este fin de semana son las presentaciones de Dominaria Unite. Y además de todo esto, en nuestra tienda, el viernes, estará la famosa streamer para hacer amor, Raquel. Y es que, bueno, pues la tendremos por ahí jugando las presentaciones. Así que si queréis jugarla como ella, pues tendréis por abajo un enlace para poder apuntaros. También esta semana es el Early Access, para que podáis ver las cartas de la colección en diferentes streamers. Y yo voy a estar jugando el martes y el miércoles seguramente Draft. Así que ya sabéis dónde pasaros para echar un ojillo. También, bueno, son todas las nuevas colecciones de Dominaria. Ya podréis comprar las cajas a partir del viernes. Y también salieron las fechas de la Arena Champions, que serán el 24 y el 25 de septiembre. Y dicho esto, vamos a la lista de la semana. En Pioner tuvimos los Challenges y también los Super Qualifier, que el sábado hubo uno de Pioner y lo ganó Blue White Control. Y en cuanto a los Challenges, el sábado ganó Sacrifice y el domingo Grisfank Combo. Para Modern, en el Super PTQ ganó o una O-Boss Roja Negra o una RG Skateshift. No sé muy bien cuál de las dos, pero una de esas ganó. Y luego en los Challenges ganó BRMITRANCH el sábado y el domingo Hammer. En cuanto a Pauper, el sábado ganó una Blue White de bichillos así rollo Midrange y el domingo Kilfin. Y para Legacy, el sábado ganó una Painter y el domingo una Jorion Zenith. Y para ya terminar en Vintage, el sábado Venge Vigne y el domingo Grigsi Stinker. Y nada, este ha sido el noticiero de hoy. Fácil, cortito y al pie. Y recordad que en el alistado de hoy vamos a hacer un programa especial hablando de cuáles van a ser las nuevas cartas que impactarán en los diferentes formatos de tanto Standard, Pioneer, Pauper y Modern. Y nada, pues eso, que nos vemos. ¡Hasta luego!